En la empresa de transporte, la iniciativa de estos trabajadores ha posibilitado sostener el elevado nivel de transportación de pasajeros que caracteriza la etapa estival. Un grupo de soluciones para las dianas, porque las cajas de las dianas a veces presentan muchos problemas, ya hoy tenemos más de 69 dianas en la provincia, y ya con las dianas tenemos un grupo de soluciones, tanto en la parte del cloche, en la parte de los frenos, en la parte de las cajas, y se le ha hecho un grupo de adaptaciones que bueno, lo hemos hecho con este equipo de innovadores en la provincia. El trencito que hoy camina por la provincia, que se ha vuelto algo muy importante para la provincia, además nos identifica y presta un buen servicio, también salió de este equipo de innovadores, muchas soluciones con el tema de las patanas en la playa, que bueno, ahora se nos acerca el verano, y estamos trabajando ahí con los innovadores en buscar un grupo de soluciones, pues bueno, no siempre tenemos todas acá las piezas y los recursos que necesitamos a la mano, sino que con estos innovadores lo hacemos. Los foros de ciencia y técnica de base constituyen la mejor alternativa para extender estas soluciones a todo el territorio. Estamos haciendo entonces los eventos en cada uno de los municipios, donde siempre dirigimos las soluciones a las principales problemáticas, los equipos que tenemos paralizados en la provincia, para de ahí entonces socializar con todas las UEB del territorio, que responden a la empresa de transporte, una solución u otra en un territorio u otro, para que de una forma u otra nosotros poder darles soluciones y ahí lograr la generalización de estos trabajos. Iniciativa e innovación se unen para buscar alternativas a la situación del transporte, aportando así al objetivo de un verano más pleno para los tuneros. Yohe Hernández González, LTV Noticias.